Muy buenos días, feliz lunes 16 de octubre. Gracias Paco y José Luis por vuestra información de cada mañana, pero se os vuelve a olvidar el tiempo y para eso estoy yo aquí, para traerles esa predicción meteorológica que nos trae la Agencia Estatal de Meteorología. Parece que a partir del miércoles llegará otoño, ahora estamos en veroño, verano, otoño, una cosa así rara, pero parece que a partir del miércoles, sobre todo en el campo, van a poder disfrutar de las lluvias que falta nos hace. Pero vamos a la Agencia Estatal de Meteorología para conocer la predicción de hoy en Córdoba y nuestra provincia. Buenos días, hoy en Córdoba estrenamos semana con una jornada tranquila, con cielos despejados, aunque de cara a esta tarde la tendencia es que vayan cubriéndose esos cielos. Las temperaturas hoy en descenso generalizado alcanzaremos los 26 grados en Doña Mencía, 27 en Pozo Blanco, Lucena y Cabra, 28 en Priego de Córdoba, Hinojosa, Peñarroya, Pueblo Nuevo, 29 en Puente Genil, 31 en Córdoba y 32 en Palma del Río. El viento sopla de componente sur en general flojo. Bueno, pues lunes 16 de octubre ya han visto, parece que la temperatura nos va a empezar a dar un respirito, pero eso sí, hasta el miércoles no llega esa bajada. Es estrepitosa de temperatura, de la que iremos avanzando conforme va también avanzando nuestra semana. Ya estamos en la mitad de este mes de octubre que nos lo vamos a cargar en poquito en poquito y si no ya lo verán. Hoy es un día complicado, de expectativas, de no se sabe qué, un día lunes 16 que creo que quedará marcado en la información también como vienen siendo habitual los últimos lunes de este mes. Vamos, y hoy nos vamos a hablar de ello y de muchas otras cosas porque Córdoba también tiene su pincelada y muy importante. ¿Con quién? Pues con el subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado. Muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, María Ángeles, a todos los espectadores de PDV. Digo que últimamente los lunes son lunes de noticias. Sí, desgraciadamente la actualidad informativa viene marcada con una agenda intensísima con el tema de Cataluña. Llevamos ya, pues yo creo que desgraciadamente desde los sucesos de agosto, de los atentados de Barcelona y Cambrils, que fueron terribles. Y luego, pues prácticamente desde septiembre y octubre, pues continuamente pendientes de esa situación política que se ha generado allí, en Cataluña, y que por supuesto no afecta solamente a los catalanes, sino que nos afecta a todos los españoles. Es lo que iba a decir. Es una situación que se ha generado en Cataluña, pero que verdaderamente afecta a toda y cada una de las comunidades autónomas que formamos España. Y aún más si cabe, creo que la andaluza está mucho más afectada, porque hay que recordar que son muchos los andaluces que en su día emigraron a Cataluña hicieron posible que estuviera también como está, porque yo tengo que reivindicar ese trocito, en este caso, del esfuerzo y del trabajo que muchísimos andaluces y que ya han formado familias, viven allí, colonias grandísimas de andaluzas. De hecho, hablábamos el otro día, tienen su feria de abril, tienen sus rocíos, tienen una serie de fiestas o de celebraciones por recuerdo y por honor, en este caso Andalucía. Y aquí afecta mucho porque, bueno, son muchas las familias que no saben, ahora mismo se encuentran en Cataluña, no saben la situación, o andaluces que su familia está allí y sobre todo esas nuevas generaciones muy adoctrinadas desde la escuela. Pues sí, lo primero es decir que efectivamente son muchos andaluces los que han hecho posible el milagro económico catalán. Yo me acuerdo, el partido andalucista en el año 79, 1979, definía a Cataluña como la novena provincia andaluza. E incluso llegó a presentar listas al Congreso de los Diputados en las elecciones generales, llegó a presentar allí por Cataluña. Por lo tanto, yo creo que la aportación andaluza ha sido decisiva para que Cataluña esté donde esté. Y bueno, Cataluña fue una tierra de acogida que ha permitido a muchos andaluces desarrollarse como personas. Lo segundo, hombre, pues decir que hacemos bien en no mirarnos para otro lado. Este es un tema que nos afecta a todos, a todos los españoles, en una parte de España que está queriendo vulnerar la ley. Estoy convencido de que hay muchísimos catalanes que quieren mantenerse dentro de la ley, dentro de la legislación. Se ha visto porque hacía muchísimos años que no se veía una manifestación el día 12 de octubre como la que se vio hoy en Barcelona este año. Es increíble. Sin duda. Quien quiera presentar que la calle en Cataluña está dominada por los separatistas, pues se equivoca. Se equivoca. Hay muchísimos catalanes que creen en la Constitución, que creen en las ventajas de esta convivencia que nos dimos hace 40 años. Y por ello y por España hay que seguir peleando. Es difícil. El otro día yo estuve, el día 12 concretamente, en la celebración del Día del Pilar, en la comandancia de la Guardia Civil de Medina Zara, donde, como viene siendo habitual, también usted intervino con un discurso en el que se daba muchísimo apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado y se le repetía constantemente que no estaban solos. ¿En algún momento cree que se han podido sentir solos? Quizá por las imágenes que se vieron del pueblo aquel en el que tuvo que salir la Guardia Civil, un poco dantesco. Una situación que yo creo que no la habíamos visto ni la habíamos vivido jamás en la vida, el ver un cuerpo de seguridad como es la Guardia Civil prácticamente echado de un pueblo. ¿Sabes que nunca, en estos últimos 40 años, nunca hemos visto una vulneración de la ley y de la Constitución como la que estamos viendo allí? Es una situación excepcional. Yo estoy absolutamente convencido que tanto Policía Nacional como Guardia Civil, tanto los que estaban allí como los que han ido a otras provincias para reforzar el dispositivo de seguridad, son unos excelentes profesionales que están preparados para soportar cualquier tipo de presión. Ellos están a las órdenes de la ley, ellos están para hacer cumplir la ley, las órdenes que han dado los jueces, las órdenes del gobierno dentro de los marcos constitucionales. Yo estoy convencido que ellos están absolutamente preparados para ello, pero son personas, tienen su corazón, están en una situación en algunos momentos hostiles. Entonces yo creo que el que todos, digamos eso de no estáis solos, pues a ellos les viene bien como personas, como personales estoy seguro que no pueden tener la más mínima vacilación. En esta crisis cada uno hace lo que puede, desde el que coloca una bandera de España en su balcón, a la autoridad que hace unas declaraciones, al policía que está allí, yo creo que es el momento en que cada español haga lo que pueda, haga lo que pueda y que acertemos y solucionemos esta crisis que viene solo y exclusivamente provocada por un gobierno que ha vulnerado la legislación, pero además la legislación más básica, el marco constitucional que nos lo dimos entre todos. ¿Qué puede ocurrir a partir de hoy? Porque hoy es fecha tope, para que el señor Puigdemont hable y diga si declaró la independencia esos 30 segundos o no la declaró. Bueno, el presidente de la Generalidad está en una calculada ambigüedad, ya ha respondido, ya ha hecho una respuesta que lógicamente se sale por los cerros de Úbeda, no entra a valorar si ha declarado no la independencia, viene de nuevo a hablar un diálogo, un diálogo trampa, viene a decir que el Estado español está ejerciendo una represión en Cataluña, por tanto, no está cumpliendo con la petición expresa que se le hizo el gobierno español. Esto no es una pregunta de entrevista de televisión, esto es una pregunta que entra dentro del cauce de los mecanismos del Estado para actuar. Por tanto, yo entiendo, en mi humilde opinión, que no ha respondido al requerimiento que le hizo el gobierno, un gobierno además secundado por las principales fuerzas políticas de este país, Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos estaban de acuerdo en iniciar esta vía. Por tanto, a la vista de que no ha respondido el presidente, el gobierno tendrá que actuar. ¿Momento complicado para el presidente del gobierno el que le toca vivir entonces en el día de hoy? Sí. Bueno, yo creo que en estos momentos lo que hay que pedir es unidad. En España siempre pedimos unidad, siempre que ha habido un ataque terrorista, pedimos la unidad de las fuerzas democráticas, porque la división siempre genera facilidad para el enemigo, es la debilidad nuestra. Bueno, pues en estos momentos difíciles lo que pedía es unidad, unidad en torno al gobierno, unidad en torno al gobierno, a las medidas que vaya a tomar, desear que acertemos en las medidas que vamos a tomar, y yo particularmente estoy muy satisfecho de que, como he dicho antes, las principales fuerzas políticas del país estén, estén en esa línea, y la inmensa mayoría del pueblo español, esté apoyando la única línea que se puede seguir, que es la de estar dentro de la ley. El viernes pasado nos acompañó Adolfo Molina, el presidente del Partido Popular aquí en Córdoba, y le hacía esta misma pregunta, y es que estuvimos nosotros en la manifestación, que usted también tiene conocimiento de ella, que hubo un miércoles hace un par de semanas, aquí en Córdoba, contra las fuerzas de seguridad del Estado, contra la represión, y a mí me llamó mucho la atención que el 90% de las personas que estaban manifestándose, de hecho podemos ver imágenes, la tienen los compañeros ahí, eran menores, puedo decir, de 21 años, hablaban de cuestiones de represión franquista, de represión policial, policial, bueno, una barbaridad de términos que ni yo, doblando la edad casi, puedo hablar de ese tema porque no lo conocía, no estuve, no pasó estando yo viva, ni mucho menos con conocimiento, o sea, ¿cómo es posible que gente tan joven hable en esos términos? ¿Qué es lo que se ha hecho mal en la educación o en dónde? Bueno, lo primero, mi respaldo total y absoluto a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad de Estado, a Policía y a Guardia Civil, tanto a los que están cumpliendo sus misiones aquí como a los que están cumpliendo en Cataluña, respaldo total, porque para mí es que además son ejemplos, ejemplos de servicio, ejemplos de entrega y ejemplos de cumplimiento de la ley. Y bueno, no es casualidad que tanto Guardia Civil como Policía, junto con Fuerzas Armadas, sean las instituciones más valoradas por la sociedad española, según las continuas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas. Luego, bueno, viendo estas imágenes, yo creo que hay que partir de que, bueno, venimos de una situación de crisis económica difícil, donde a veces las soluciones simplistas son las más fáciles, aunque no las más acertadas. En este país, en esa situación de crisis económica que tenía enfadada a mucha gente, crisis económica y crisis política también, no lo vamos a negar, pues aprovechando ese malestar, ese malestar legítimo de mucha gente honesta, pues ha habido quienes han querido manipular ese malestar llevándolo hacia derivas populistas, revolucionarias, que nunca nos van a traer soluciones a este país. Yo siempre he dicho que los extremos, ni para un lado ni para otro son buenos. Totalmente, totalmente. Las sociedades se construyen desde el centro, desde el centro de gravedad, que es la gente honesta, trabajadora, que cumple... Desde el consenso. Desde el consenso, este país, lo mejor que ha tenido en los últimos años fue el consenso de la transición. Esta gente que sale ahí manifestándose, si de ello hubiese dependido, no tendríamos la democracia que tenemos hoy en día. Por tanto, yo lamento profundamente esa manipulación que se hace de gente joven aprovechando un malestar, que puede ser legítimo, pero que es un malestar y unos problemas que se solucionan dentro de los cauces normales en que nos dimos. Condeno profundamente esta manipulación que se hace de ese malestar y que se insulte a fuerza y cuerpo de seguridad que actúan, por supuesto, dentro del mandato democrático y como en cualquier país democrático. Y sin preguntar el color al que cada uno está adherido para ayudarlo o no. Por supuesto, por supuesto. El espíritu de servicio que tiene policía y guardia civil pasa de los colores políticos y su único anhelo es servir al ciudadano. Por tanto, el apoyo a ellos siempre. José, ¿cuántos años son en su delegación? Pues juré el cargo en enero del 12, en enero del 12, de modo que, en fin, si cumplimos, en enero del 18. Haremos seis años. Haremos seis años. ¿Qué ha sido más difícil, el comienzo o la situación actual? Porque el comienzo a la hora de adaptarse, a la hora de hacerse, bueno, quizás debe ser un cambio, sobre todo en la vida, a nivel personal y a nivel familiar, un cambio importante, porque la política lo requiere y porque un cargo de este tipo requiere una hora sin horario, sin fines de semana. 24 horas al día, 265 días al año, eso es así, ¿no? ¿O la situación actual con lo que se está viviendo? Bueno, no se estudia para ser subdelegado del gobierno, esto es... Aquí no hay carrera, ni nada de esto. No hay carrera. Hombre, se tiene un poco formación de la vida, para ser subdelegado del gobierno, por lo pronto hay que ser funcionario del grupo A, con lo cual ya viene un poco rodado de una experiencia profesional. A mí creo que me llegó en una edad buena, una edad, una madurez que tenía y he aplicado siempre el sentido común, el sentido común en todas mis decisiones, ¿no? Y siempre teniendo claro que lo que pide la sociedad es cercanía, educación, en el trato, recibir a la gente y no engañarle. Entonces eso es lo que he aplicado en todo este tiempo. Tú me preguntas si es más difícil el principio que ahora. Hombre, ahora tengo un bagaje de prácticamente seis años que la experiencia es un grado, como dicen los militares, ¿no? Pero yo recuerdo el principio fue terrible. El principio fue terrible porque llegamos en un momento mayoría absoluta del gobierno, ¿no es cierto? Comodidad, en ese sentido. Pero con una crisis económica terrible, con la gente muy enfadada. Me acuerdo que tuvimos una huelga general al mes de estar... Yo como subdelegado ya había una huelga general en España, entonces fueron tiempos muy difíciles. Yo casi te digo que para mí fue más difícil aquello, ¿no? Hoy en día es una situación complicada, complicada, porque hay un gobierno autonómico que quiere saltarse la ley, pero digamos que está más encauzado por los mecanismos legales y por los mecanismos que hay para solucionar este problema, que no es fácil, que no es fácil y que habrá que tomar medidas difíciles, pero bueno, gobernar es tomar medidas también, ¿no? Entonces yo, entre el principio y este momento de crisis política, yo creo que fue más difícil en el comienzo, además los de bus siempre son más complicados. Bueno, nos quedamos ya un poquito en la ciudad, hemos vivido este verano una serie de situaciones también que como subdelegado pues también se ha tenido que entrevistar y es el tema de las Ocupas en San Agustín, Ocupas en la zona de... de, si no recuerdo más, Ollería, ¿no? Medina Zahara, ¿había algunas zonas complicadas? ¿Cómo se vive eso? La Huerta de la Reina. En Huerta de la Reina, exactamente. En Huerta de la Reina. ¿Cómo se vive? Porque a usted le toca escucharlo a todos. Bueno, y además quiero hacerlo, quiero hacerlo. Mi deber es tener información por parte de policía en este tema de las ocupaciones, de Guardia Civil en los pueblos que haya, tener información, pero luego recibir a los vecinos. Recibir a los vecinos para escucharlos y transmitirles mi seguridad y la certeza de que la policía está en el tema. En este país se ha hecho mucha demagogia con el tema de las ocupaciones. Se ha hecho mucha demagogia. Y durante un tiempo las ocupaciones nunca se vieron mal. Nunca se vieron mal. Bueno, yo creo que ya es hora de decir que la ocupación es un acto ilegal, profundamente ilegal, y yo rechazo todas las ocupaciones que hay. Dicho esto, no es fácil, porque una vez que te ocupan la casa, salvo que sea tu vivienda habitual, pues tiene que pasar un plazo hasta que el juez decida expulsar a los ocupantes. Pero, desde luego, lo que yo he transmitido a los vecinos y transmito hoy aquí a través de PTV, lo primero, la necesidad de denunciar cualquier tipo de ocupación. Que no quede ningún caso de ocupación sin denunciar. Y, segundo, la seguridad también de que policía, en el caso de estos barrios de Córdoba, está haciendo las labores necesarias para evitar esta situación, tanto con presencia en los barrios como con investigaciones para que de la ocupación no se pase a otras actividades. Claro, el problema ha sido, quizás, llega cuando la ocupación se hace, no solo de manera ilegal, sino, además, con una fuerza y una amenaza, como sufrieron en San Agustín, con un miedo por parte de los vecinos. Hay mucha gente, y, de hecho, aquí tuvimos nosotros, en San Agustín, representantes, y había otras familias que llevan años ocupando una vivienda que está cerrada completamente, pero una familia normal, que van al colegio, que no han dado ningún problema, y los mismos vecinos, bueno, pues se han volcado con ellos porque, bueno, los ayudan en ese sentido. Que no está bien ocupar una vivienda, no está bien, pero en ese caso quizás es menos complicado que cuando se trata de personas un poco más incivilizadas. Las ocupaciones más graves, lógicamente, son las que generan molestia a los vecinos, las que convierten los pisos de ocupaciones en lugares para tráfico de drogas. Lógicamente, no es lo mismo una ocupación. Pero, de todas maneras, yo creo que las ocupaciones hay que quitarle ese manto de buenismo que se le dio a las ocupaciones, y yo creo que son un problema. Lo que pasa es que, una, son un problema que afectan a la convivencia y que incumplen la ley, manifiestamente. Hace una semana y media se provocaba un incendio en un vertedero cercano, un vertedero de plástico, de residuos, un centro de reciclaje, que también nos ha tenido un poco, hay, ¿no?, las expectativas, sin saber si los vecinos estaban un poco intranquilos, es tóxico, no es tóxico, es raro que ocurran estas cosas cuando hace un tiempo también vivimos como la quema de las neumáticos en Madrid. En Seséña, ¿no? Exactamente, en Seséña. En este caso, desde la subdelegación, no ha habido ningún problema, no hay peligro para nadie ni nada de eso. No, no tenemos constancia de que vaya a haber un problema medioambiental. En cualquier caso, yo sí quiero decir aquí, y es la primera vez que hago esta declaración, que Guardia Civil va a intervenir, tanto a través del SEPRONA de Córdoba, como a una unidad especializada de la Guardia Civil, va a intervenir allí, en el momento que ya quede completamente extinguido, va a entrar en el foco del incendio, para analizar las causas y las consecuencias que lo han generado. Ha sido un incendio de una magnitud tremenda, que ha estado ardiendo varios días, que incluso ha habido que echar arena. Y felicito al Servicio de Extensión de Incendios y Salvamentos de Córdoba por la labor que hizo para pagarlo. Y, bueno, pues en los próximos días, Guardia Civil comenzará a actuar para averiguar qué ha pasado, por qué ha pasado y para que no vuelva a suceder una cosa así. Volvemos de nuevo a la Fuerza de Seguridad del Estado y es que se va a actuar también en la Comisaría de Campo Madre de Dios con intervenciones de mejora para ese centro que quizás está un poco ya anticuado. Se ha ido mejorando en otras comisarías y le toca el turno a Campo Madre de Dios. Sí. Bueno, más que mejora, es la sustitución de la comisaría. Es algo largamente anhelado por todos. La Comisaría de Campo Madre de Dios, que fue la Comisaría de Policía Armada, se inauguró en 1943 y es un edificio que ya no da más de sí. Ya no da más de sí y era un clamor, un clamor de todo, de todos los ciudadanos, de la policía, de sus sindicatos que han presentado sus reclamaciones legítimas y justas. Entonces, bueno, pues se llegó a un acuerdo ya con el Ayuntamiento de Córdoba para la permuta de ese terreno de la Comisaría de Campo Madre de Dios por dos terrenos, uno en la Plaza del Moreal y otro en Poniente, en la prolongación de la Avenida de Manolete. Como siempre, en todas estas cosas, a pesar de que hay una voluntad política de acuerdo, pues ha habido que pasar una serie de trámites, de trabas administrativas y, bueno, yo a los espectadores lo que les quiero decir es que si todo va normal, pues en el primer trimestre del año que viene se firma ya el contrato con el Ayuntamiento, entre el Ayuntamiento y el Ministerio del Interior, en el que esas dos parcelas pues ya están concedidas y a cambio la Comisaría de Campo Madre de Dios revertirá a la ciudad de Córdoba para que el Ayuntamiento la destine al uso que crea oportuno, uso lógicamente social, el que se le dedicará allí. Y también por las últimas conversaciones que se están manteniendo entre la Gerencia de Infraestructuras de Policía y la Gerencia de Urbanismo de Córdoba, pues lo ideal es acortar el plazo a cuatro años, en cuatro años que estuviese construida y yo creo que es una muy buena noticia para Córdoba y para la Policía. Por supuesto que sí. ¿Qué hacemos con la variante del viso? Bueno, por enésima vez, yo pido disculpas por las molestias que se han ocasionado, que yo creo que todos las hemos sufrido y digo todos en plural, porque yo creo que todos los cordobeses hemos tenido que hacer colas allí. Ya se dijo en su momento que el origen de ese problema fue que el proyecto estaba hecho hace diez años, tardó diez años en construirse. En ejecutarse. Entonces, este gobierno lo ejecutó, pero ese proyecto de hace diez años no tenía en cuenta ese volumen de tráfico. Bueno, después de explicar las causas de por qué pasó y pedir siempre disculpas por la molestia que se va a decir que eso ya está en vías de solución, son ya más de un millón de euros los que se han asignado para la obra, se va a hacer una salida, una nueva salida, 900 metros más allá de la salida actual para descongestionar la salida. Decir que tras muchos pasos de nuevo administrativo, yo, hombre, tengo que decir que quizá para el ciudadano de a pie no entiende por qué se tarda tanto, pero quien esté en el gobierno o haya estado en el gobierno sabe que hay una serie de trámites administrativos. Esto no se puede hacer como una modificación de obra, sino como una obra nueva. Si hubiese sido modificación de obra, hubiesen sido plazos menores. Al ser una obra nueva, ha tenido que tener unos plazos mayores. Entonces, yo admito cualquier crítica que me haga un ciudadano de a pie. Me molesta partidos políticos que han estado gobernando y que saben que hay una serie de trámites, pues que nos critiquen el de lentitud. No es por eso, ¿no? Se han presentado 19 empresas, 19 empresas al concurso de obra. Ya están analizadas todas y prácticamente seguro que en esta semana se adjudica ya la obra. Buena noticia, entonces. Bueno, pues es una obra que no es una obra muy larga de hacer. Pues si todo va bien, no hay problema, pues en el primer trimestre del 2018 los cordobeses tendremos esa nueva salida. Esa nueva salida. Estupendo, una nueva vía, ¿no?, para que no se congestione como estaba. ¿Y el cercanía? Bueno, el cercanía va también bien. La última noticia fue que el Gobierno consideraba el servicio público obligatorio, con lo cual va a financiar el coste de los billetes. Ya están varias estaciones hechas y las otras dos se van a hacer. Yo aquí valoro muchísimo el esfuerzo que ha hecho Adif por estas estaciones, Renfe, por poner el servicio. Y bueno, ahora creo que el Ayuntamiento tiene unos pequeños problemas también administrativos, pero todo está en vías de que la ciudad de Córdoba tenga un cercanía entre Villarrubia y Alcolea, que sin duda alguna va a dinamizar mucho el tráfico humano que esta ciudad tiene. Sobre todo va a favorecer mucho a los estudiantes, a las familias de los estudiantes, a personas mayores que tienen que acudir a Reina Sofía, a los hospitales centrales, no de la capital, y que les pillan. Estos hospitales, estudiantes, la universidad. Y cuando tengamos el centro de ferias, exposiciones y convenciones, también. Pues ahí va a haber una parada. Por supuesto. Va a haber una parada allí que te va a comunicar con el centro en dos minutos. En nada. O sea, es una maravillosa noticia el que el cercanía esté. Por unificar, ¿no? Porque hay barrios que se quedan quizá un poco más alejados. Una maravillosa noticia para el presente y para el futuro de Córdoba. Totalmente. ¿Qué nos queda? ¿Alguna novedad más? Porque se presenta un final de año completito y un inicio del que viene también. Bueno, tenemos ahí una obra emblemática, una obra emblemática que es la biblioteca de los patos, la famosa biblioteca de los patos. Que además te tiene que encantar esa propuesta. Me encanta porque yo creo que va a ser, bueno, un edificio que va a marcar la historia cultural de Córdoba, ¿no? Está en un espacio emblemático. Maravilloso. Mirando a la sierra al lado de esos jardines. Va a ser el nexo de unión entre la Córdoba nueva, la Córdoba histórica y va a ser un espacio amplísimo dotado con las mejores tecnologías para que muchos cordobeses puedan ir allí a ser mejores cordobeses, ¿no? A estudiar, a leer. Sigue estando el plazo de finalización de la obra en mayo del 2018. El año del 18 va a ser la bomba. Sí, además, bueno, son plazos que están ya marcados, que no son promesas políticas. No es porque vengan unas elecciones, sino porque están marcados ya. Y, bueno, ahí también se ha retrasado porque había que hacer un proyecto de eficiencia energética para la biblioteca. Por eso ha estado parada durante un tiempo, pero los plazos se mantienen. También hubo que integrar varios restos arqueológicos que se habían encontrado, pero yo creo que la variante de los visos, la salida, la salida de la variante de los visos, va a ser la obra que va a desahogar el tráfico de Córdoba y la obra de la biblioteca va a ser la segunda obra impactante que va a tener la ciudad. Juan José Primo Jurado, llega la hora de ir terminando. Yo le quiero dar las gracias por acudir una mañana más a desayunar con nosotros y, sobre todo, por hacerlo con buenas noticias y aclarando un poquito también esa situación que se espera a partir de hoy. Bueno, vamos a esperar a que sea el Gobierno quien lo anuncie y lo que yo pido es confianza de los ciudadanos en que este país no se va a romper, este país no se va a romper. La ley se va a obligar a cumplir y, bueno, firmeza y unidad de todos los demócratas en torno a la Constitución. Creo que ese es un mensaje importante y, sobre todo, trasladar de nuevo desde aquí nuestro más sincero agradecimiento a todas las fuerzas de seguridad del Estado que están en Cataluña, llevan ya tres semanas y algunas casi prácticamente un mes que se han desplazado desde Córdoba a contingentes tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional que están allí y que lo que están es realizando su trabajo y sin saber todavía tampoco ni cuándo tienen la fecha de vuelta porque eso todavía no se sabe. Así que, desde aquí nuestro apoyo y, sobre todo, las gracias. Muchísimas gracias, Juan José Primo Jurado, por desayunar conmigo una mañana más y con todos los cordobeses que nos visitan. Ya sabes que las puertas de esta cocina, las ventanas, están abiertas para cuando quieras volvernos a visitar que siempre es un placer. Una magnífica manera de comenzar este lunes. Un saludo muy cordial a todos los espectadores y a ti, María Ángeles, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros nos marchamos nada unos minutitos porque enseguida vuelve Amparo Pilar Muñoz con su tertulia de la mañana donde van a analizar todas y cada una de las noticias del día hoy, de las más destacadas y lo van a hacer gente como todos ustedes, gente de a pie que quieren dar su opinión.